...porque se han hecho muchos esfuerzos buenos, Julio. Luego de que nuestro presidente, el tercero en la historia, vaya a Fitura a promover el país, que desde aquí, desde este espacio, se han hecho esfuerzos contundentes para lograr un nivel de diálogo entre taxis de plataforma y los sindicatos de taxis tradicionales. Sigue la vaina, men. La vaina sigue, miren esto. El asunto continúa, padre mío. Señor Bo, llame la cosa por su nombre. La vaina sigue. En la vaina de los guandules o guandules. La vaina entre taxistas de plataforma y taxistas tradicionales. La controversia, la situación incómoda. La vaina sigue, sobre ruedas y sobre rieles. Donde un grupo de hombres le cayeron como pago y por poco ahorcan a un taxi de plataforma. Pero no puede ser, no lo creo. Ese es uno de los días que nosotros hemos hecho programas especiales allí. Pero aquí. Hechos por nosotros y auspiciados por nosotros allí, miren. A favor ni en contra de nadie. A favor ni en contra de nadie. Simplemente hemos ido allí tratando de buscar solución. A favor del país. A favor del país. Iván, yo voy a decir algo que he reiterado en otras ocasiones con relación a esa situación. Y que tú y el equipo de producción han servido de plataforma para abrir las posibilidades. Y nos han dicho ahí que sí, que van a resolver. Yo lo he dicho, un hombre como David Collado, que cuida tanto su entorno. Pero David dijo que estaba resuelto. Pero oye esto, oye esto. Un hombre como David Collado, que cuida tanto su entorno y su agenda política de cara al futuro. Eso es una cosa que la cuida con filigrana. ¿Él quiere ser presidente? Obviamente. Entonces, ahora, yo he dicho varias veces. No, pero enfócame, Ivonne. Yo le digo la cámara. No, pero espérate. ¿Cuál es la aspiración de un raso? Espérate. ¿Cuál es la aspiración de un raso? Llegar a general. Llegar a general. Y si lo dejan, llegar al ministro de la Fuerza Armada. ¿Cuál es la aspiración de un sacerdote? De un sacerdote. Ah, si lo dejan. Llegar a obispo, a su obispo y a tapar para si lo dejan. Si lo dejan. ¿Cuál es la aspiración de un buen trabajo? De un político probablemente. Bueno, pero para eso tú tienes que tener a partir. Espérate. Para decir lo que voy a decir. A la primera magistratura del Estado. Ahora, lo que quiero decir en relación a esto es que se lo he dicho varias veces y creo que se lo diré por última vez hoy. Hasta que la sangre, por una puñalada, o un bat. No, no, no. Oigan, oigan, oigan. Esperemos que oigan esto. Hasta que no pase un batazo o una puñalada a un turista, que la sangre ruede y llegue hasta el despacho del ministro de turismo actual no van a intervenir esa situación que está pasando o sea que lo que está ocurriendo ahí no ha llegado al despacho del ministro ha llegado pero yo lo saben ahora me están prometiendo tanto los taxistas como los de uber que se te van a solucionar y hasta un abrazo de juda esto es por un pasajero que vamos a poner el principio que se puede bien escuche y lo lindo es que el turismo y lo lindo es que el turista está ahí con él ahora que le teme el ministro de turismo respecto a esta situación a que le teme a lo que está pasando con los que controlan el transporte en toda la región este del país yo creo que hay que hay que actuar efectivamente y si grimer eso tiene ha llegado mil veces a la oficina al despacho a la puerta del ministro del turismo que tiene que actuar la vez que fuimos aquí repito que no ha llegado tenido de sangre que cuando davis collado va a llegar esa cobertura no le gusta que vivo no le gusta que yo lo diga pero salen costosa porque implica combustible de dieta o pedazos a una serie de cosas equipos de satélite intel para transmitir en vivo y nosotros la hemos hecho varias veces no solamente buscando la noticia es tratando de buscar solución porque eso no es una bus tratando de encontrar soluciones ahí no le dé la vuelta al vamos a seguir haciéndolo como respondió la de más que le dé la vuelta al mundo el vídeo de un turista puñaleado hemos querido un batazo con un tiro entonces ahí van a seguir a esa inversión a fitur se está presentando este tipo de hecho exacto de que valió hay una dicotomía al presidente asuma eso usted porque no ha podido resolverlo por otro lado el penoso que tenga que hacerlo el precio